Hola a todos, soy el Padre Gonzalo y te voy a dar cinco razones por qué ser sacerdote. La primera, la más importante, es la Eucaristía. El sacerdote es el hombre de la Eucaristía. Y todos necesitamos de la Eucaristía para tener la vida divina, la vida de gracia dentro nuestro y alcanzar esa unión máxima con Dios en esta vida, que es el comulgar. Y así poder adorarlo en la Eucaristía, poder recibir tantas gracias de él. Y ese poder para consagrar la Eucaristía se la dio Cristo a los sacerdotes en la última cena. La segunda razón es porque somos todos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, de su perdón. Y ese poder se lo dio Cristo ese mismo día de su resurrección a los apóstoles y a los sacerdotes. La tercera razón es porque necesitamos quien predique la doctrina de Cristo y prepara los corazones para recibir la gracia de los sacramentos. San Francisco Javier desde la India se quejaba de que había tantas almas que no se salvaba simplemente porque no había quien les predique a Cristo y los bautice. La cuarta razón es porque necesitamos almas generosas, que dejándolo todo vean a Cristo en los necesitados, en los pobres, en los que sufren, en los huérfanos, en las viudas, en los enfermos, en los que no conocen a Dios y en todo lo que sufren. Y la quinta razón, aunque en realidad hay muchas razones más, es simplemente porque Dios te llama. O sea, si Dios no te llama, no seas sacerdote. Y cómo sé entonces si me llama, eso se llama discernimiento vocacional. Y requiere un montón de oración, pedirle al Señor cuál es tu voluntad, cuál es tu plan sobre mí. Hay que preguntarle todos los días eso y ofrecerse al Señor. Y el Señor va a hacer geminar lo que puso en tu corazón. Pidamos siempre todos que el Señor nos dé muchos y santos sacerdotes. ¡Gracias! ¡Gracias!